¿Cómo están mis criaturas? ¿Disfrutas de las historias de terror? Aquí te traigo tres historias para que disfrutes y compartas con amigos en noches de relatos. Comencemos. Apariciones. Hace varios días algo extraño viene ocurriendo en casa, tenemos esa sensación de que siempre nos observan, un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven pálidos niños asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más, pero en una ocasión, me despertó una luz que entraba por la ventana, llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina, cuando me acerqué, me encontré con una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbador rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder, parecía una estaca bien clavada al suelo, mis manos pesaban toneladas, no pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí parado, viendo como él me miraba, tenía su demente mirada clavada en mis ojos, puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificación, pasé rápidamente a sentirme invertebrado, no pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendido que ella me había tocado, puedo asegurar que ahí terminaba mi existencia. Los días siguientes, me negué a tener la luz apagada, fingí a leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo, no quería dormir, cada vez que cerraba los ojos. Ahí estaba aquel feo rostro, en cada parpadeo se acercaba más a mi cara, podía sentir sus manos sobre mí, por las mañanas se percibía en la habitación un fétido olor, rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí, o tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí, espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. Apariciones, segunda experiencia. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante, aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje, me quedé en casa para descansar, metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto, fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos, y encogían las orejas, un poco asustado también, regresé a mi cama, y alcancé a ver como una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcance a llegar porque un golpe como el de una patada, sonó en la puerta, me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz, esperé hasta que volviera, entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otras sobre el comedor, las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros, buscamos por todo el lugar, no pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se me pasara, mis perros salieron corriendo, cuando fui tras ellos, pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas, los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios, que estaba muy pálido, al darse cuenta que lo veía, sonrió, y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío, que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar vi a lo lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo, un hombre se levantó de la mesa, y golpeó a la mujer con fuerza, ésta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba, quise correr pero en un instante estaban frente a mí, ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza, me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo, cuando volteé ya no estaban, sólo pude ver ese par de piernas blancas de nuevo, que pertenecían al niño que reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas, entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros debajo de la cama hasta que aquello terminara, jamás supe quién era, ni si ha vuelto a casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. La sonrisa de Cristina, la noche se tornaba sombría, la escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras, que sólo se acompañan por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas, sólo quedaron aquellos que caminaban por necesidad. Entre ellos Romina, una chica de humilde procedencia, que no ajustó ese día para el transporte que la llevara de la universidad a su casa. Era algo común para ella, muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crisparan un poco los nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros, Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos, y se movía con cautela para no causarle un susto a alguien. A pocas calles de su casa, sintió alivio, ya estaba en sus terrenos y eso le daba seguridad, sin embargo, al doblar la esquina, distinguió a una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas, ni el sonido de sus pisadas, era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución Romina se fue a la otra acera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más, no estaba más en la lejanía, se había posado frente a ella, sujetándola fuerte del cuello, robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre, le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella, y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron, Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto de Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus ruegos fueron escuchados. ¿Qué opinas de estas historias? Déjame saberlo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dar like y compartir. Felices sueños, si es que pueden.